Esta noche no apareció Mancuello, no apareció Montenegro y Gimnasia construyó con un equipo solidario desde el esfuerzo una victoria incuestionable. El técnico de Independiente lo admitió, los jugadores de Independiente admitieron que Gimnasia había ganado bien el partido. En el segundo tiempo aprovechó con Mendoza, con Maxi Mesa, con la habilidad al servicio del equipo y con un gol de categoría por un muy buen jugador. Lucas Leach le ganó el partido Independiente y le aleja a los de Avellaneda del sueño de campeón.